Miguel Santos habló de lo que fue la visita institucional del gobernador en el municipio de El Zulia y mostró su agradecimiento por la gobernación del norte de Santander. Usted me dio por la muela hueca porque sinceramente le digo, el doctor William Villamizar ha sido el jefe y el baluarte para acá, para nuestro municipio, porque está pendiente de todo y nos ayuda en todo. Cualquier cosita que nos falte, vamos a la gobernación. Él nunca nos dice que no, él siempre está pendiente de El Zulia. ¿Sigue siendo El Zulia el municipio turístico del norte de Santander? Lo mismo, lo mismo, eso es para adelante, para atrás nada, a todo viaje el turismo aquí en El Zulia porque usted ya comenzando que aquí es el panche, bocachico y el rampuche. Bueno, ¿y la música qué Miguel? Pues sinceramente le digo, yo nunca he podido dejar la música, soy música a la edad de nueve años y no la he podido dejar, mire los deos, los callos de la guitarra cuando estoy por ahí tocando y siempre me acuerdo de ustedes cuando en Villarrosario con tu hermano y usted cuando estábamos allá haciendo la armonía, la alegría y lo entusiasmo de nosotros mismos. Lo voy a comprometer porque hacemos un programa que se llama, un programa musical Los Domingos dedicado a compositores, a músicos, el diario de los artistas. Ahora me da su enlace para invitarlo y que la gente, sus amigos lo vean de lo que ha sido la trayectoria de Miguel Santos. No, si, cuando usted quiera enseguida le voy a ir colaborando porque siempre se dice que la unión hace la fuerza. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Ya regresamos con más informativos de Levita.